A propósito de lo dicho ayer por el merenguero Sergio Valga sobre el asunto de los pobres y la migración pública bueno, creemos que es una declaración muy desafortunada y nos recuerda mucho, mucho al expresidente Hipólito Mejía tienen en común primero que fueron personas que pasaron por la pobreza que son personas de pueblo, de campo pero que tienen un hablar chabacano y pueblerino y son capaces de soltar sociedad que por diversión o importancia siempre está atento a lo que dicen Yo estoy harto de pobres Estas mujeres buscándose hombres con un solo zapato negro No se busquen hombres pobres En serio, tú sabes que yo Eso digo yo Tú sabes lo que yo celebro del gobierno de Abinader ¿Qué tú celebras? Las pilas ricos que están nombradas en los ministerios No podemos seguir poniendo a prueba a los pobres administrando las cosas públicas La hemos cagado Poner un pobre a administrar fondos públicos es como poner un gato a cuidar carne Aquí si tú te descuidas en tu casa la muchacha de servicio te lleva el filete y se lo da al novio La muchacha de servicio te lleva el filete y se lo da al novio La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de Dominicalidad GenteRD.com